¿Qué tal chicos? Vamos a hacer el once combinado de las elecciones del Real Madrid y del Barça, a ver cómo queda, eh, a ver cómo queda. Tenemos aquí a todos los jugadores, empezamos por la portería, ¿no? Venga, vamos a por la portería, entre Courtois y Ter Stegen. Aquí la cosa parece clara, ¿no? Venga, Courtois, Courtois. Courtois en la portería, en el lateral izquierdo, en el lateral izquierdo, parece que está claro también, ¿no? Venga, metemos a Mendy, Mondi, 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 Mondi. Centrales, Rudiger, Alaba, Koundé, Eric García. Koundé. Kirstensen, Militao Araujo. Uruguayo, siempre en mi equipo, Uruguayo. Laterales derechos, aquí es verdad que el Barça tiene muchas dificultades, con lo cual Carvajal, Carvajal de lateral derecho. En el centro del campo, Casemiro, al Manchester. Chamení, al banquillo. Busquets, titular en mi equipo. Acompañando a Busquets, y me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho esta opción. Gaby. Presente y futuro del fútbol mundial. Más presente y más futuro del fútbol mundial, sin lugar a dudas. Pedri. Busquets, Pedri y Gaby. Y arriba, que aquí está la cosa más difícil, entre Dembélé, Vinicius y Ansu, voy a confiar en él. Va a ser su año. El Mosquito. Y en la otra banda, no hay color. Entre Rodrigo, Ferran y Valverde. Rafinha. ¿No? Y en punta, el mejor delantero de la Liga de Santander. Robert Lewandowski. No está mal, ¿no? El once. Concurso en portería. Carvajal. Araujo. Koundé. Mondi. Busquets, Pedri y Gaby. Dembélé. Lewandowski. Y Rafinha. Y el entrenador... Chaviarate. Chaviarate.